¡Hola, hola, hola, hola! Es un gusto estar con ustedes, niñas y niños y adolescentes de quinto y sexto grado de primaria. ¡Qué alegría! ¡Saludo a la maestra Cristina! En este espacio de formación cívica y ética en diálogo. Así es, saludo de corazón, saludo a las niñas, niños y adolescentes que están con nosotros. Muy contenta de estar aquí. ¡Qué bueno, Cristina! ¿Qué te parece si antes de comenzar con nuestro diálogo, vamos a ver las recomendaciones de AjoListo? ¡Claro que sí! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias, Ejo Listo. Recuerden seguir sus indicaciones, niñas y niños. Oye, Erick, ¿te noto un poco serio? ¿Tal vez enojado, preocupado? Ah, mira, más que preocupado, la verdad estoy enojado. Acabo de ver un bote lleno de basura. Yo intento reducir los desechos, de verdad. He tratado de cambiar mis hábitos y muchas cosas en mi casa para proteger el medio ambiente, pero a veces veo esto y siento que mis acciones no van a tener mucho impacto o no tienen mucho impacto. Creo que te entiendo, Erick. Algunas veces podemos desesperarnos porque parece que las cosas no cambian. Pero bueno, tal vez con el diálogo de hoy podamos ver que no estás solo y que seguramente hay más personas que tienen tu misma preocupación y tal vez podamos tomar decisiones en conjunto. ¡Hay que participar! ¡Hola, Erick! ¡Hola, Panchito! ¡Hola, maestra! ¡Hola, Panchito! ¿Cómo estás, Panchito? Estoy muy bien. Bueno, aunque tuve un sueño terrible. ¿Se los puedo contar? Sí, claro que sí. Bueno, fíjense que me imaginé... Bueno, estaba soñando que estaba así, medio... Ay, pues, como dormido y... Gracias por compartir tu sueño, Panchito, que de pronto más bien parecía una pesadilla. Tanto tú como Erick están muy interesados por este tema y eso me parece muy bien, pero ambos llegaron, pues, preocupados, angustiados y, bueno, lo mejor es realizar acciones. ¿No creen? Sí, yo creo que sí, porque luego no podemos ni dormir pensando en nuestro planeta. ¡O tenemos pesadillas! Exactamente. Se trata de ocuparse, no solo de preocuparse. Yo me siento como si estuviera en un río, ¿no? Que me lleva a la corriente, pero este río está, pues, sucio, no sé, raro. Sí, se siente este río, ¿verdad? Fuerte. Vamos a utilizar esta metáfora que tú estás comentando, Erick, para ayudarnos a todos y a ver cómo podemos tomar acción. ¿Cuál? O sea, el río revuelto que es... Exactamente. Vamos a ver el río revuelto, es una perfecta metáfora para hablar del medio ambiente. Estamos viendo ahora este gran río y escuchándolo, se oye fuerte, como bien dices. Una corriente, Panchito, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves el río? Fuerte, ¿verdad? Sí. Y entonces vemos a una ranita que quiere cruzar del otro lado. Necesitamos ayudarla a cruzar. Pues, no sabe cómo, ¿verdad? Precisamente por esta fuerza. Así que entre todas y todos, incluyendo niñas, niños y adolescentes que nos ven y escuchan, pues, participaremos para que la ranita pueda cruzar el río. Es decir que al ayudar a cruzar a la ranita del otro lado del río, ¿significa que queremos hacer cosas buenas por el planeta? Exactamente, Panchito. Pero vamos a ir analizándolo poco a poco. El problema, ¿cuál es? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Y qué acciones vamos a realizar primero? Y eso lo haremos entre todas y todos, ¿ok? Me gusta lo que estamos haciendo en este equipo. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer primero, maestra? Bueno, pues, primero dialogaremos sobre el trabajo en equipo o en grupo para ayudar a avanzar a la ranita hacia la siguiente piedra. Vamos a ir de piedra en piedra para que pueda cruzar. Entonces, vamos a preguntarles a las y los estudiantes de quinto y sexto, pues, ¿qué piensan del trabajo en equipo? A ver, vamos a verlo. Soy Dafne, voy en quinto grado. Es fácil porque aprendemos a escuchar y aceptar diferentes opiniones y se puede llegar a mejorar ideas, decisiones y soluciones. Hola, mi nombre es Diego. Tener que llegar a un punto en común en donde todos tienen que estar de acuerdo y tener que trabajarlo en grupo no es nada fácil, ya que cada uno tiene sus propias opiniones, ideas y soluciones. Esto se complica cuando quieren imponer sus ideas y no proponerlas. Esto está mal, ya que no siempre serán todas las ideas serán mejores al momento de tomar una decisión. La mejor idea será siempre la que beneficie a todo el grupo al momento de tomar una decisión. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Sebastián. Yo opino que llegar a un acuerdo o decisión es fácil en el grupo de compañeros. Aprendemos a escuchar las opiniones de todos para poder crear una idea. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Como vemos, a veces es fácil y a veces no tanto trabajar en grupo. Así es, pero como nos compartieron las niñas, niños y adolescentes, el trabajo en grupo siempre nos llevará a un mejor camino. Con sus atinados comentarios, niñas, niños y adolescentes, ayudemos a que salte la primera piedra, la ranita. ¿Qué tal? Lo logró, ¿no? ¡Ah! Así es. ¿Tú qué piensas, Panchito? Pues que a mí me gusta mucho trabajar en equipo, pero ahorita con la pandemia creo que todavía es difícil hacerlo. Es cierto, Panchito. Tienes razón. En esas circunstancias, pues hacer trabajo en equipo a distancia es complicado, pero no imposible. Aquí lo hemos hecho. ¿Lo recuerdan? Es cierto. Sí, es verdad, es verdad. Con los comentarios y las propuestas de niñas, niños y adolescentes, ya hemos trabajado en equipo. Y también aquí los tres, nosotros aquí en este espacio, también hemos colaborado en equipo, ¿no crees, Panchito? Sí, maestra. No lo había visto así. Hemos colaborado en equipo en todos los diálogos de cívica y ética. Es cierto. Yo he aprendido mucho de mis compañeras y compañeros y también de ustedes. Yo también, Panchito. Definitivamente también he aprendido mucho. Y bueno, para continuar ayudando a saltar y a cruzar el río a la ranita, bueno, este gran río que queremos cruzar por el medio ambiente, les voy a preguntar algo. Sí. Vamos a pensar ahora por qué quieren cruzar el río, por qué queremos que esta ranita llegue al otro lado. Bueno, yo quiero ayudar a que cruce el río porque quiero hacer acciones que realmente impacten en la mejora del medio ambiente. Y creo que del otro lado del río hay un lugar limpio y sano para la ranita. Muy bien, Erick. Y tú, Panchito, ¿por qué quieres cruzar el río? Pues yo quiero ayudar porque además de hacer cosas por el medio ambiente, quiero compartirlas con mis compañeras y compañeros. Ya quiero regresar a la escuela, sí. Muy bien, Panchito. Excelente respuesta. Y tú, maestra, ¿por qué quieres ayudar? Bueno, pues yo quiero ayudar para vivir en un ambiente más limpio y seguro. Quiero compartirlo con mis alumnas y mis alumnos, con mi familia. Y bueno, también porque quiero entender las razones de lo que estamos viviendo sobre el medio ambiente para cambiar las cosas. Maestra, ¿a qué te refieres con las razones de lo que estamos viviendo en el medio ambiente? Bueno, pues además de todas las acciones que hagamos y pensemos para trabajar por el medio ambiente, hay que pensar en el origen de las cosas para comprenderlas. Y pues les quiero contar que he estado investigando y la pandemia y el medio ambiente están completamente relacionados. ¿Completamente? ¿Y cómo se relacionan? Pues la pandemia está causada por un virus. Estos virus están en los animales de forma natural, pero hemos dañado tanto los ecosistemas, hemos deforestado y contaminado, que estos virus han pasado a los humanos. Y es una de las razones por las que estamos en esta situación de pandemia. Ah, pues con más razón debemos hacer acciones a favor del medio ambiente. Pero pensar en esas causas y sus consecuencias nos hace ser más conscientes y comprometidos y comprometidas pues con la naturaleza. Pues con estas grandes respuestas, la ranita avanzó otra piedra para cruzar este turbulento río. ¡Muy bien, ranita! ¡Sí, vamos, ranita! Oigan, hablando de investigar, quiero compartirles un video sobre la contaminación por plástico, que nos puede servir para informarnos y seguir cruzando nuestro río. Así que vamos a ver y escuchar el siguiente video. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Vamos a verlo entonces. En la vida cotidiana estamos rodeados de objetos elaborados con diferentes materiales. Por ejemplo, estos productos de plástico son algunos de los que usamos a diario para guardar alimentos, llevar y beber líquidos, asearnos y transportar artículos, incluso, aunque no lo creas, el plástico lo llevas en prendas de fibras sintéticas. Infinidad de artículos que antes se elaboraban con otros materiales, actualmente se fabrican con plástico, en buena medida porque es un material ligero, transportable y barato. Es por ello que los artículos de plástico los podemos usar una sola vez y después al bote de la basura. Pero, ¿te has preguntado qué pasa con tantos desechos plásticos? Así como hubo una edad de piedra y una edad de los metales, en el futuro, quienes se dedican a estudiar la historia podrán nombrar al siglo XX y a lo que va del XXI como la edad del plástico. Pues los humanos actuales hemos hecho de este material nuestra gloria y nuestra ruina a la vez, porque al mismo tiempo hemos comprometido al planeta entero. Entonces, el problema de la abundancia de plásticos es que muchos se usan una sola vez y no son degradables, por lo tanto se acumulan en basureros y cuerpos de agua hasta llegar al mar. Como consumidores, hay mucho que podemos hacer para cuidar el planeta, aplicando la regla de las tres R's a todo tipo de productos, no solo a los de plástico. Reduce. Consume menos y no compres nada que no te sea estrictamente necesario. Reutiliza. Si te aburriste de tus tenis, tal vez le vengan bien a alguien más. Vuelve a utilizar los productos que te rodean. Recicla y separa la basura. La orgánica sirve para hacer composta y los desechos plásticos se pueden reciclar industrialmente. ¿Qué les pareció esta información? Muy importante, Eric, porque estamos rodeados de productos de plástico, como dice el video. Vivimos la edad del plástico y esto es muy grave porque contamina nuestros mares y ríos. Así es, Panchito. Es muy grave, pero podemos hacer muchas cosas aún para corregir esto, ¿no lo creen? Sí. Claro que sí. Yo sí creo que podemos hacer muchas cosas para ayudar a sanar nuestro planeta. A ver, Eric, Panchito, niñas, niños y adolescentes, ¿qué acciones se les ocurren? ¿A ti qué se te ocurre, Panchito? A mí se me ocurren muchas. Por ejemplo, muy pronto viene el 3 de julio y ¿saben qué es ese día? Es tu cumpleaños, ¿cierto? No. Bueno, entonces, ¿es el cumpleaños de la maestra? ¿No? ¿No? No, no, no. Mi cumpleaños no es. Ese no es el día de mi cumpleaños. Entonces, pues, ya dinos, Panchito, ¿qué día es? Sí, cuéntanos, Panchito. Pues es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. ¡Guau! Ah, yo no sabía que existía un día así de importante. Sí, y les voy a compartir este video y además de enseñarnos que el 3 de julio es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, nos da información muy importante. Muy bien. Así que vamos a verlo. Veámoslo. ¿Sabías qué? Una bolsa de plástico tarda miles de años en descomponerse y a veces solo se usa entre 12 y 15 minutos. Cada año se usan en el mundo 5 billones de bolsas de plástico. Más del 70% de esas bolsas contaminan los océanos, las montañas y el hielo de la Antártida. Cuando el plástico llega a los océanos afecta a todas las especies marinas. Las tortugas y otros mamíferos marinos lo confunden con comida o se enredan en él. Evita el uso de plástico y siempre usa bolsas que se puedan reutilizar. ¡Guau! Muchas gracias por compartirlo, Panchito. Es muy interesante la información que nos da. Algo que a veces solo utilizamos entre 12 y 15 minutos tarda miles de años en descomponerse y eso no está bien. Y además que como ya hemos visto pues contamina nuestros mares o ríos y afecta a las plantas y a los animales que viven en ellos. Claro que sí y además nos afectamos también a nosotras y a nosotros mismos porque si un pez se come el plástico puede llegar de nuevo pues a nuestros alimentos. Es cierto, contaminando nos contaminamos. Es como si fuera un boomerang que se nos regresa. Vamos a imaginar que el plástico representa un cocodrilo que se atravesó en el camino de la ranita. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Cuidado! Definitivamente ¡Qué susto! Pero bueno, Erick, ¿saben qué? Que con tantas reflexiones, información e ideas a favor del medio ambiente pues logramos distraer al cocodrilo y que nuestra amiga cruce una piedra más de este caudaloso río. ¡Bravo! Muy bien, ranita. ¡Qué bueno! Ya me había dado miedo el cocodrilo. No te preocupes, Panchito. La ranita pudo pasar a la siguiente piedra sin que el cocodrilo le hiciera algo. Muy bien. Oigan, y recordé un cuento que nos puede servir mucho para cruzar este río y para ayudarle a la ranita que lo cruce. ¿Quieren escucharlo? ¡Sí! Vamos a verlo entonces. Yo soy Ceci Cuentos y esto es una adaptación del cuento Jacinta y las bolsas de plástico de Marta Alcocer. Siempre que Jacinta iba con su mamá al mercado les daban todo en bolsita. Las naranjas, los jitomates, las cebollas, las zanorias, todo lo que compraban se los daban en bolsa de plástico. cuando llegaban a su casa. Cuando llegaban a su casa, Jacinta y su mamá sacaban todo lo que compraban, doblaban cuidadosamente las bolsitas y las guardaban en un cajón. Pero luego, un día, ese cajón se llenó por completo. Y entonces empezaron a poner bolsitas aquí, bolsitas allá, hasta que ya eran demasiadas las bolsitas. Jacinta le dijo a su mamá, Mamá, ¿y por qué no tiramos las bolsitas? Le contestó la mamá, ¿cómo se te ocurre, chamaca? A mí me enseñaron que nada se desperdicia. Cuando yo era niña, le dábamos las castaritas a las gallinitas, los huesos a los perros. En mi casa nada se desperdiciaba, así que no vamos a andar tirando nada. Y siguieron poniendo bolsitas aquí y allá. Se empezó aquello como una plaga. Se inundó por completo la cocina, luego la sala, el baño y la recama. Hasta que el papá de Jacinta dijo, Pues, yo creo que deberíamos de empezar a usar las bolsitas de Pérdiz para tirar la basura. No, 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 dijo la mamá de Jacinta. Ya tenemos botes para la basura. Uno para lo biodegradable y otro para lo que no es biodegradable, pues. ¿Y qué vamos a hacer con los botes? ¿A poco los vamos a tirar también? En esta casa no se desperdicia nada. y entonces siguieron llenando la casa de bolsitas. Aquello era ya un bolserío, ya no se podía andar, andaban así como nadando entre tanta bolsita. El señor de la tienda les dijo que por qué no llevaba las bolsitas a la fábrica de bolsitas, capaz que andas se las compraban. Y ahí van el papá, la mamá y la Jacinta a querer vender las bolsitas. El encargado de la tienda les dijo ¡Aquí no queremos bolsitas viejas! Aquí pura bolsita nueva. ¡Ay, ¿y para qué quieren tanta bolsita nueva? Dijo Jacinta. Pues para guardar las cosas nuevas en bolsitas nuevas y luego tirar todo. Desde entonces en la casa de Jacinta ya no aceptan bolsitas. cuando van al mercado y la gente les dice déjenle pongo una bolsita. ¡No, no, 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 póngamelo aquí en la canasta. Nosotros ya no queremos saber nada de bolsitas. bolsitas. ¿Qué les pareció el cuento? Pues me hizo pensar mucho. Yo aún uso bolsas de vez en cuando de plástico, pero hay que pensar en disminuir el uso o usarlas lo mínimo posible o dejar de usarlas de plano. Pues sí, porque en mi familia, así como en la dejacinta, ya no pedimos bolsas de plástico en el mercado ni en las tiendas, sino que llevamos nuestras propias bolsas y son de tela y para algunas cosas líquidas, o sea, pues que se mojen, pues llevamos recipientes reutilizables. ¡Guau! Muy buena idea, Panchito. Es momento de pensar en las acciones concretas que estableceremos cada quien, pensar a qué nos comprometemos como equipo y como grupo. Para ello me gustaría que niñas, niños y adolescentes nos den algunas ideas. ¿Les parece bien? ¡Sí! ¡Vamos a ver el siguiente video entonces! Nosotros como familia tomamos conciencia de los cambios climáticos y decidimos reforestar el área donde vivimos. podemos tomar acciones desde casa para prevenir el deterioro ambiental como por ejemplo el consumo energético inteligente es decir apagar la luz cuando no la estamos utilizando desenchufar los aparatos electrónicos cuando no están en funcionamiento cerrar la llave del agua cuando no la estamos utilizando utilizar bolsas de tela en vez de utilizar bolsas de plástico empezar ya no utilizar el auto y irte en transporte público o si te queda más cerca utilizar tu bicicleta recuerden que la mejor forma de ayudar es tomando conciencia de la situación ambiental yo opino que para detener el deterioro del medio ambiente en mi casa es importante aprender a reciclar lo que nosotros hacemos es reciclar hojas de papel periódicos y revistas no consumimos aguas en botellas desechables evitamos usar en distancias cortas el auto reciclamos el agua para lavar banquetas y patios y patios cuando se hace de comer los desechos orgánicos los usamos como abono en las plantas nuevamente muchas gracias a todas las alumnas y alumnos de quinto y sexto grado que generosamente nos comparten sus ideas pensamientos y experiencias así es les agradecemos mucho y además gracias a sus opiniones la ranita pues avanzó un poco más cerca de la orilla del río así que nos estamos acercando al objetivo de mejorar el medio ambiente en colectivo oigan oigan y para seguir compartiendo ideas videos y acciones que nos lleven a cruzar al río pues escuché esta canción que además de divertida nos hace pensar que la quieren oír claro que sí Panchito vamos a escucharla y a verla sí vamos bolsitas estamos rodeados de bolsitas que vas al mercado y te traen bolsitas la fruta la meten en las bolsitas y el mundo no para de hacer bolsitas y en los cumpleaños te dan bolsitas rellenas de dulces que traen bolsitas chilitos envueltos en más bolsitas terminas comiéndotelas le dije al de la tienda le dije al del mercado no me des bolsitas que no he solicitado yo no quiero rellenar el planeta con bolsitas porque un día el mundo entero lo gobernarán bolsitas bolsitas en la calle bolsitas en la casa bolsitas en el campo bolsitas en la plaza bolsitas en bolsitas bolsitas en la tienda bolsitas en el super bolsitas en la comer yo no quiero rellenar el planeta con bolsitas porque un día el mundo entero lo gobernarán bolsitas bolsitas en el mercado, bolsitas en los cumpleaños oye, qué buena canción Panchito, me gustó mucho, hasta se me pegó un poquito gracias por compartirla y efectivamente, yo no quiero ver el mundo gobernado por bolsitas yo tampoco, oiga maestra, aún no terminamos de cruzar el río bueno, la ranita no ha acabado de cruzar el río, va a la mitad, ¿qué hacemos? pues no te preocupes Panchito, comenzamos a identificar la solución y propusimos algunas soluciones, pudimos ayudarle a que avanzara hasta la mitad del río pero para el próximo diálogo vamos a asignar tareas, a hacer compromisos y a tomar nuevas decisiones colectivas ¡eh sí! y le ayudaremos a cruzar el río exactamente Panchito, pero por desgracia el tiempo se nos terminó el día de hoy de este diálogo, así que muchas gracias Panchito por tu participación maestra Cristina, qué buen diálogo tuvimos el día de hoy y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia, si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna hasta aquí terminamos con cruzando el río por el cuidado del medio ambiente espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros recuerda, vive saludablemente agradecemos a las niñas, los niños, las maestras y los maestros de quinto y de sexto grado así como a la maestra Cristina Ramírez no se vayan, continuamos con artes de sexto grado pero pero antes vamos a movernos ¿cómo nos movemos? pues al ritmo de la canción que nos gustó bolsitas estirando los brazos, me gusta bolsitas y moviendo la cabeza en círculo bolsitas y ahora para el otro lado de regreso recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario izquierda y elevamos talón derecha y elevamos talón un poco de equilibrio se necesita y coordinación una más una más acuérdate elevas rodilla y la mano del mismo pie bien nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha mano derecha muy bien izquierda muy bien un poco hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano de al mismo tiempo elevando el talón del pie contrario bien hace una coordinación trata de que no se preocupen trata de mantener un poco el equilibrio apoyar eso con tu otra mano de tal manera que te puedas sentir a gusto acuérdense que es la rodilla que se levanta la mano del mismo lado se estira recuerda al terminar la activación no olvides la protección si necesitas ayuda para resolver tus dudas contáctanos para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 100 líneas también puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3 los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gob.mx Aprende en Casa 3 a la próxima